5 mejores flautas de viento Si eres una fan de la música irlandesa y te gusta tocar la flauta travesera, entonces este es el instrumento perfecto para ti. La flauta travesera Subbox es una flauta muy versátil y puede tocar diversos tipos de música, incluso si el viento está fuera. Es una flauta de madera maciza y resistente, ideal para tocar en condiciones climáticas difíciles. Además, el diseño elegante y llamativo la convertirá en una joya única. He comprado esta flauta para darme una mano en el baile y me ha encantado. Es una flauta muy bonita, con un sonido muy agradable, y la llave de cuerda es muy funcional. La recomiendo 100%. ¿Necesitas un instrumento de viento para tocar el clarinete? Entonces busca el Summina Clarinete ABS-17 Llaves BB. Este clarinete es una excelente opción para tocar el instrumento de viento en público. El Summina Clarinete ABS-17 Llaves BB cuenta con una increíble construcción en madera, que garantiza una buena sonoridad. Además, el estuche incluye 10 cañas, un destornillador, y un instrumento de viento. Así que puedes tocar en tu casa o en una celebración sin preocuparte por nada. He comprado este clarinete hace poco y me ha encantado. Es un clarinete muy lindo, con un sonido muy bonito, y es ideal para tocar canciones tranquilas, o para tocar una melodía en una fiesta. El estuche incluye 10 cañas, así que no tardarás en tener el clarinete que necesitas. Además, el servicio de Summina es muy bueno, y me ha respondido todas las preguntas que he hecho. La experiencia ha sido perfecta. ¿Quieres tocar una flauta dulce y romántica? La flauta profesional tocando viento nacional Wumu Ebony Pipe es la clave. Esta flauta es muy sencilla de tocar, y tiene un sonido dulce y romántico que se adapta perfectamente a cualquier canción. Además, es muy versátil y puede usarse para tocar cualquier tipo de música. Si estás buscando una flauta para tocar en tu día a día, la Wumu Ebony Pipe es la mejor opción. Este pequeño instrumento es una joya para tocar. Tiene una sonoridad espectacular y es perfecto para tocar canciones de viento. Es una flauta dulce que se puede tocar con facilidad, incluso para principiantes. Es una preciosidad y una joya que seguramente se convertirá en tu favorita. ¿Quieres tocar el PAN PIPES? Entonces esta es la última oportunidad. Swarovski ofrece una gran variedad de productos para principiantes, incluyendo el PAN FLUT 15 tubos GK. Este instrumento musical es muy efectivo y seguro, y viene en una hermosa variedad de tonos que se adaptan a cualquier color de cabello. Así que no esperes más y pide tu propia flauta de bambú de PAN FLUT 15 tubos GK PAN PIPES instrumento musical tradicional chino. He comprado este instrumento hace unos meses y me ha encantado. Es una flauta muy bonita, muy buena calidad y muy versátil. Además, la atención al cliente es increíble, así que no dudarás en comprarla. La recomiendo 100%. Si buscas una flauta para usar en tu danza tradicional de shakuhachi, entonces la flauta EKEI de bambú es la mejor opción. Es bastante grande para que puedas tocarla con facilidad, y tiene una afinación increíble. Además, es hecha a mano en una granja japonesa, lo que la hace una pieza única y especial. Así que no te quedes atrás y pide tu flauta EKEI de bambú. He comprado esta flauta de bambú vertical para poder tocar el shakuhachi en pareja. Es una flauta de muy buena calidad, que se encuentra perfectamente conservada. Me gusta mucho el hecho de que sea de bambú, ya que es muy ligero y suave. La verdad que estoy muy contenta con la compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!